Tenemos que reconocer la pantalla de iPhone va a tener un poquito problema. Uno de los fallos más comunes pantalla con linea verde. Hoy tenemos cinco forma para solucionarlo. Forma 1. Forzar reinicio iPhone. Reiniciar iPhone es muy fácil, pero hoy quiero mostrar cómo reiniciar iPhone con botones. Presiona y suelta el botón donde se sube el volumen y luego haz lo mismo con el de bajar volumen. Ahora, pulsa el botón lateral hasta que se muestre la pantalla que parezca Apple logo. Se desaparece la línea. Forma 2. Si reiniciar no soluciona su teléfono, puede probar productos de terceros. Raybot puede resolver su problema sin perder sus datos. Abra Wayboot. Descargar el firmware que corresponde tu iPhone. Después de esto, iPhone se repara. Este paso ha costar 10 minutos aproximadamente. Activar iPhone. Mira, sé desaparecer línea verde y sin perder los datos. Forma 3. Si reparación estándar no funciona, podemos seleccionar reparación profunda para arreglar pantalla. En primer lugar, conecta iPhone y selecciona reparación profunda. Esta forma es muy conveniente, pero va a borrar todos los datos de su iPhone. Y el tiempo de reparación dura 10 minutos. Este paso es muy simple. Podría, puedes seleccionar las opciones que prefiriere. Elige idioma y región. Presiona contraseña de Wi-Fi. Puedes ver que la línea verde hace tiempo que desapareció. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en dejar un comentario abajo. No olvides suscribirte para obtener más tutoriales informativos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Forma 4. Usar iTunes. Conecta iPhone a la computadora. Abre. Forma 5. Selecciona restaurar iPhone, pero este método va a borrar todos los datos del iPhone, aunque es una forma gratuita. Forma 5. Restaurar iPhone desde configuración. General. Desliza hacia abajo. Transferir o restablecer el iPhone. Restablecer. Restablecer otra vez. Este método es gratuito también, pero va a borrar todos los datos del iPhone. Debido a que solo un video utiliza la grabación de pantalla del iPhone, no habrá líneas verticales en la pantalla.